Esta noche de noviembre, fría, en el pueblo de Los Ángeles, antes de la lectura, con Efraín Bartolomé y Mario Borges, y una cantidad enorme de gente que, a pesar del frío, se reúne para escuchar palabras y palabras. Sin ninguna otra magnitud de espectáculo, más que esas palabras de algo que la gente llama poetas, yo corroboró una creencia que tuve desde hace muchos años. Es que la palabra es una de las más poderosas fuerzas en la cultura humana. La palabra es algo que preexiste a los que la enarbolan o la pronuncian. Me llena de emoción descubrir que las palabras se vuelven las protagonistas o los protagonistas en una noche fría, en una ciudad hermosa y antigua como esta, de algo que nos convoca como en torno a una hoguera, como en torno a una fogata. En ese punto yo recuerdo por qué llegué a las palabras. A esta forma de las palabras, que es la idea de guardarlas, de conservarlas, o de hacerlas salver como en torno a una fogata. La imagen de mi abuelo, que era un hombre de campo, un hombre rudo, de pocas palabras. Pero ciertos días, ciertos fines de semana, tomaba a las palabras en sus manos y las hacía como una herramienta útil para acercarse a los suyos, para decir algo. Yo creo que a mí la poesía se me volvió desde entonces una presencia muy clara en esa figura de ese hombre de campo rudo, sencillo, sin biblioteca. Que había momentos de la noche en que tomaba la palabra, se ponía de pie y los demás guardaban silencio a su alrededor, porque se daban cuenta que iba a tomar la palabra. Y la palabra era algo invisible y extraño que nos envolvía a todos en esos momentos. La palabra era algo que un hombre iba a enarbolar, a tomar en sus manos, como una espada, como una joya, como un arma, o como un bálsamo, como una luz. La palabra era algo muy serio, era algo muy importante. Y yo tendría cuatro o cinco años cuando describo esta imagen. Y entonces yo sentía que la palabra, que la usábamos todos los días para comer, para ir a la escuela, y para decirnos cosas simples, también en ciertos momentos era una fuerza, era una herramienta, era un arma. Era una joya. Esa imagen, para mí, es la primera imagen que hoy entiendo que me llevó a la literatura. Un campesino que en un momento de su vida, de su día, de su jornada, una vez al año, porque eso ya es el día de su cumpleaños, se levantaba para decir, para pronunciar, para tomar en sus manos la palabra. Yo creo que ese fue el primer poeta que yo, que yo conocí. Mi abuelo fue el primer. Silvestre poeta. Inocente o bárbaro poeta que yo recuerdo, porque cuando él tomaba la palabra, solía recordar versos que no sabía ni siquiera de quién era. Hablaba, discurría, pero solía citar, citaba mucho versos que hoy, hoy comprendo, recuerdo, entiendo que eran de Amado Nervo, de Salvador Díaz Mirón, de San Juan Inés de la Cruz, de Jorge Manrique, de García Lorca. Hoy, yo que ya fui consiguiendo libros, adquiriendo una biblioteca, fui encontrándome con aquellas citas que mi abuelo hacía en aquellas tardes o noches, y me doy cuenta que lo que él estaba buscando era citar, citar esos versos, esos momentos durísimos de las palabras, fulgurantes. Esos momentos que le servían a él para decir a través de la voz de otros algo que él necesitaba de saber. Entonces, esos veros, esos primeros poetas, para mí, llegaban a través de los, de la voz de mi abuelo, puesto de pie, en esas noches. Y yo no sabía que tenían un autor. Yo pensaba que esa era la manera de hablar de mi abuelo. Cuando, cuando se emocionaba, por su cumpleaños, o cuando quería decirnos algo, después entendí que esas palabras no eran de él, que eran de gente que se había muerto. Y entonces entendí un poco lo que, lo que uno viene a hacer con la poesía y con las palabras. Uno tiene fantasmas, presencia, luminosas, que le ayudan a vivir para nombrar los momentos importantes de la vida con esas voces que quizás no están en una biblioteca, pero están en la memoria. Yo creo que los poetas me llegaron de esa manera, me llegaron a través del oído, de una frase, de una cita. Yo llegué a la literatura tarde, es decir, después de los 18 años, de los 20 años, yo no estudié literatura, estudié música. Y me fui dando cuenta que existían autores, que existían, que todas aquellas voces que yo traía en la memoria, esas citas, venían de autores que habían muerto. Para mí la literatura fue mucho una excavación a la arqueología. Creo que he citado ya algunas de estas voces primordiales, Jorge Manrique, Locke, San Juan, Díaz Mirón, Madonero. Tal vez debería decir que la primera lectora que yo conscientemente busqué y me cambió la vida fue Pablo Induda. Y fue el momento en que yo entendí que aquellas voces habían cambiado, que había otro poeta, había una nueva manera. de escribir versos y se llamaba Pablo Mérida. No los 20 poemas de amor y la canción desesperada, sino la residencia en la tierra. y algunos poemas de García Lorca. Pero sobre todo fueron aquellos poetas del surrealismo, aquellos poetas que nacen yo diría que después de 1905, no, después de Neruda, digamos así. para mí se convirtieron en la nueva voz aquello que no era la poesía que mi abuelo recordaba, sino que había tenido una nueva, había sucedido una revolución adentro de esa voz y esa nueva voz no se parecía ya a la de a la de las citas de mi abuelo. Creo que entonces llega también Vicente Alexandre, llega también Luis Hernuda, llega también Guidova, llega también mucho después debo decirlo, José Lezamalino, Gonzalo Rojas. Llega lo que debe pasar con todo buen tronco familiar que es que le salen ramas, le sale una fronda y la fronda se va por otros lados y esos otros lados demuestran que el tronco era tan firme que podía procrear todas esas ramas. Y cuando quiero pensar en mis influencias o en mis autores, mis lecturas de cabecera, pienso en un árbol, un árbol que comenzó con aquella con aquellas veladas citas de la memoria sin biblioteca pero que era el tronco sin el cual nunca habría comprendido las voces que aparecerían en las ramas. Esa es la manera en la que me gusta pensar en una tradición es un árbol, un árbol lleno de voces. Ninguna sola. El árbol tiene lugar para todas. Y los nombres pueden pueden no saberse como yo no lo sabía cuando escuchaba a mi abuela. Pueden ser anónimos. Pero lo que esas voces dicen se puede recordar todo en la vida. creo que yo puedo resumir con esto lo que creo de mis influencias y de mis voces interiores. un gran año.